A partir de julio Le voy a hablar como Como ciudadano Como ciudadano Bueno, como ciudadano Como ciudadano Las circunstancias que hoy Tenemos en el estado Gobierno federal, municipal y estatal No me interesa como ciudadano No, a mi me interesa A mi me interesa A mi me interesa La seguridad Hoy que salí de mi casa, señor secretario Hoy que salí de mi casa Mi esposa me dijo Primero me dijo, Dios te bendiga Y enseguida me dijo Estás poniendo en riesgo A la familia Le dije, hija, hija Me metí a la política Porque tengo que defender Lo que tengo que defender Tengo que servir Le pido con todo respeto, señor secretario Usted es el responsable De las políticas públicas Internas del estado No nos agrega No nos insulte No lo estoy insistiendo, señor secretario No, no, no haga que se rebase No haga que se rebase El límite De la prudencia Vine con toda la prudencia posible Como debe ser Señor Mi familia tiene miedo también Y muchos tienen miedo ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el gobierno gobernador, señor secretario? ¿Cómo nos metemos en...? ¿Cómo nos ponemos ahorita a debatir cosas estériles de partido y de protagonismo Cuando vemos la angustia de la gente Allá afuera, señor secretario Si no puede con el cargo, por favor, renuncie No, yo también le digo que si no puede, renuncie también No, señor Yo no voy a renunciar Y no voy a seguir haciendo la voz Yo también voy a seguir haciendo mi trabajo No hemos creado No es nada la responsabilidad Que le compete